¿Qué tal? Muy buenas tardes. La semana que viene se realizarán los test rápidos de coronavirus a los maestros de primaria infantil de toda Andalucía. Los docentes apelan a la responsabilidad de las familias ante el nuevo escenario que se plantea el próximo curso en el que se establecerán grupos de convivencia en las aulas. Este jueves hemos conocido a raíz de la reunión del Gobierno Central con las autonomías que los colegios solo se cerrarán si hay una transmisión descontrolada del virus. Mientras tanto, los docentes de infantil y primaria se preparan para el día 10 de septiembre y de este modo impartir presencialmente clases. Para ello están llamados la semana que viene a realizarse unos test rápidos y PCRs en aquellos casos positivos. Todos los años en septiembre nos supone a los profesores un reto. Este año es un reto mayor. Yo quiero olvidar la crítica. Hay mucho por lo que nos estamos quejando y por lo que estamos reclamando. No quiero decir con esto que haga una dejación de reclamaciones que es importante, pero mi actitud el día de septiembre va a ser aportar todo lo que pueda. Es el testimonio de Ana Sánchez, docente de la asignatura de inglés en primaria del CEIT Artesos. Recuerda las dificultades que el profesorado tuvo que sortear durante el estado de alarma con la enseñanza telemática. Un escenario confía en que no vuelva a repetirse, ya que aboga por la presencialidad, sobre todo en las etapas de infantil y primaria. Nos cuenta que en este trimestre se hará un refuerzo de lo aprendido en los últimos meses, incidiendo en una serie de aspectos fundamentales. Yo personalmente creo que mucha parte de mi horario lectivo va a ir enfocado a que los alumnos tomen conciencia de esta situación, a resaltar valores entre ellos de solidaridad y de empatía con los demás. Y por supuesto la educación para la salud y medidas, como decimos, higiénico-sanitarias. Para Ana, dice, es clave en estos tiempos y más que nunca la corresponsabilidad entre escuela y familias. Ahora sí es muy importante decirle a la familia que tienen que tomar la temperatura todas las mañanas los niños en casa. Si antes nos mandaban a clase niños que tenían fiebre o que estaban enfermos, esta vez con este escenario de COVID no se plantea eso. Por otra parte, lamenta que se haya recortado este año en su colegio una línea de infantil de tres años. Una situación afirma que aún se puede corregir, máxime, ante las circunstancias actuales en las que se impone la distancia social hasta que no haya una vacuna. Pues la Universidad de Cádiz realizará los exámenes de septiembre de forma online. Lo hará, dice, por cuestiones de seguridad sanitaria y para que el alumnado haga las pruebas en las mismas condiciones que en junio. Para ello, la UCA ha invertido 100.000 euros en equipos para el refuerzo de su campus virtual. La Universidad de Cádiz realizará en septiembre los exámenes online a través de su campus virtual. De este modo, la UCA mantiene esta convocatoria por lo que las pruebas se harán bajo la modalidad telemática. Asimismo, desde la Universidad han resaltado que en los últimos meses la UCA ha invertido más de 100.000 euros en equipos para el refuerzo de su campus virtual y que ya en junio se realizaron más de 70.000 pruebas individuales. En este sentido, se ha puesto en funcionamiento 72 nuevos centros de procesamiento CPU para la docencia no presencial, pasando de 4 a 76. Del mismo modo, se ha incrementado significativamente la capacidad de almacenamiento de ficheros en las plataformas Moodle en casi un 300%. Este refuerzo, por mejorar el soporte tecnológico del campus, permitió pasar de 100 a 300 conexiones simultáneas durante el estado de alarma, triplicando su capacidad y, en el caso de Moodle, de 850 a 3.000 conexiones al mismo tiempo. Pues a todo esto, los últimos datos del coronavirus han dejado en Jerez 18 casos positivos en las últimas 24 horas, mientras que en el distrito Jerez-Costa Noroeste son 20 y el total asciende a 626. La comunidad autónoma suma a día de hoy 23.832 casos positivos por COVID-19. En un solo día, Jerez ha doblado el número de casos del día anterior, que fue de 9. La plataforma cívica, constituida por vecinos, comerciantes y hosteleros de las calles afectadas por las obras de corredera, se han concentrado esta mañana ante la puerta del ayuntamiento para protestar por el retraso de las mismas y el perjuicio que les está causando. Comerciantes, vecinos y hosteleros del eje Plaza de las Angustias Calle Cerrón han constituido una plataforma cívica para protestar por el retraso en la ejecución de las obras de la calle Corredera y la Plaza Esteve. Miembros de la plataforma se han concentrado este jueves ante la puerta del ayuntamiento para protestar por dicho retraso. La plataforma reivindica el perjuicio que les está ocasionando el retraso de esta obra. No solo un grave perjuicio económico a los comerciantes y hosteleros de la zona, sino también un perjuicio a los vecinos por las molestias ocasionadas por el constante ruido, el polvo, la falta de accesibilidad o el no poder hacer uso de sus garajes. Los integrantes de la plataforma han entregado un comunicado al ayuntamiento y reclaman una reunión para que les expliquen los cambios que se están afectando a estas obras y cuándo van a finalizar. El ayuntamiento, por otro lado, ha informado que la calle Corredera y la Plaza Esteve se abrirán al tráfico el próximo 1 de septiembre con una subplataforma. Entre tanto, no se ejecuta el futuro pavimento previsto. Y el ayuntamiento última en la realización de los proyectos de reforma de los parques públicos de la barriada de La Plata y de La Granja. El objetivo es que ambos parques se convirtan en dos grandes lugares de ocio familiar donde se puedan realizar actividades deportivas con juegos tradicionales. El ayuntamiento pretende que tanto el Parque Público de La Plata como el de La Granja se conviertan en dos grandes lugares de ocio familiar donde se puedan realizar actividades deportivas con juegos tradicionales y con la incorporación de elementos biosaludables. Ambos proyectos que han contado con las aportaciones de las asociaciones vecinales de La Plata y La Granja encarar ya su recta final. Respecto al proyecto de La Plata con un presupuesto aproximado de 250.000 euros destaca la reducción del estanque hasta un círculo menor para evitar la estanqueidad de las aguas de lluvias. Además, se contempla la creación de una zona de juegos clásicos pintados en el suelo, una instalación de aparatos de crossfit y aparatos de gimnasia biosaludable. También se acometerá una profunda renovación de los senderos y de la iluminación. En cuanto al Parque de La Granja, que tiene un presupuesto de 400.000 euros, la principal novedad será la creación de un auditorio al aire libre, de manera que se convierta en un espacio abierto multiusos al estilo de la Plaza Belén. También se actuará en los paseos peatonales, se colocarán nuevos elementos biosaludables y de juego infantil. Asimismo, junto al polideportivo Kiko Narváez, se van a crear canchas de baloncesto 3x3 y para otras modalidades deportivas. La delegada de Distrito San Erika Ramos ha visitado la barriada de las Torres junto al presidente de la Asociación Bellos Horizontes, Francisco Jiménez, en la que ha sido una toma de contacto, donde la delegada ha conocido de primera mano el trabajo que viene realizando este colectivo. Los vecinos le han trasladado las preocupaciones del barrio, entre las que se encuentra el mantenimiento del acerado y la situación de desempleo. Poner en valor que hay una función importante en la barriada de parte del movimiento vecinal, que todavía sigue siendo útil, importante y que están trabajando de la mano con la administración local, en este caso con el ayuntamiento. Yo como delegada solamente agradecerle y entablar lazos para que esa comunicación y esa colaboración prospere siempre pensando en la mejoría de los barrios. Los problemas de aquí no son ajenos a otros barrios, o sea, tenemos los mismos problemas y prácticamente, bueno, pues no se vive mal. Aquí luchando, peleando, pues porque no se arreglen las calles, porque por las cosas que peleamos todas las asociaciones, que poquito a poco que vayan poniendo al día Jerez sus calles, sus plazas. Cuatro nuevas firmas jerezanas se suman al proyecto de la ruta del vino y del brandy de Jerez. En concreto son Hotel Casa Palacio María Luisa, Vinable y las bodegas Altanza y Bóvedas de Esporcil. Un crecimiento que ha valorado positivamente la delegada de turismo Isabel Gallardo. La delegada de turismo Isabel Gallardo ha puesto en valor el interés que las empresas jerezanas continúan mostrando por la ruta del vino y del brandy al que se han sumado el Hotel Casa María Luisa, Vinable, bodegas Altanza y bodegas Bóvedas de Esporcil. De esta forma, estas cuatro empresas jerezanas aportan su amplia experiencia y prestigio a una ruta que se ha posicionado como un destino preferente en el ámbito enoturístico y que continúa creciendo gracias a nuevas incorporaciones de proyectos empresariales que invitan a vivir experiencias enoturísticas caracterizadas por su calidad y atractivo. Isabel Gallardo ha destacado una vez más el trabajo de la asociación Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez para articular la variada oferta enoturística del marco, contribuyendo a convertirla en un producto turístico de calidad y más accesible para el visitante. Medio Ambiente recuerda la importancia de depositar los enseres en el punto limpio sur o en los contenedores en su día indicado. Se insta a la ciudadanía a que deposite los enseres junto a los contenedores ajustándose al día de su recogida. El Ayuntamiento de Jerez reitera la importancia de depositar los enseres inmobiliarios así como restos de obras menores realizadas en el hogar en el punto limpio de la zona sur de manera prioritaria. Este se encuentra en la avenida Alcalde Cantos Ropero del Polígono Industrial El Portal junto a la rotonda del balneario y frente a la avenida de La Liberación. El horario de verano es de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6. Hay que recordar que los objetos que se pueden depositar en el punto limpio son aerosoles, radiografías, ropa y calzado, escombros, bombillas y lámparas fluorescentes, pequeños electrodomésticos, teléfonos móviles, vidrios planos y pequeños escombros, envases y restos de pintura, barnices y disolventes, tóner, consumibles, baterías, medicamentos, pilas, residuos informáticos y aceites vegetales. En el caso de los enseres también existe la posibilidad de que se puedan depositar junto a los contenedores verdes, denominados resto, el día indicado que aparece fijado en el cartel adhesivo a los contenedores, evitando así obstaculizar al camión que recoge la basura de los contenedores. Por otro lado, desde el inicio de la pandemia se han potenciado los mensajes de depositar el material personal de protección en los contenedores adecuados. De esta forma, las mascarillas y los guantes tienen que ir siempre al contenedor de resto y nunca al de papel o al amarillo. Y los envases de gel hidroalcohólico siempre habrá que depositarse en el contenedor amarillo. Y la reserva hídrica del pantano de Guadalcacín, uno de los más grandes de Andalucía, se encuentra al 42% de su capacidad el año pasado, por estas mismas fechas. El agua embalsada se situaba por encima de esa media. A pesar de las intensas lluvias registradas durante la primavera, el pantano de Guadalcacín ha visto descender sus reservas respecto al año pasado. De este modo, el embalse, uno de los más grandes de Andalucía, se encuentra al 42% de su capacidad. Es decir, 10 puntos menos de lo que tenía por estas mismas fechas en 2019. En la actualidad, su reserva hídrica es de 336 hectómetros cúbicos de los 800 que puede llegar a almacenar. El de Arcos está lleno y se mantiene igual, con 13 hectómetros, mientras que el pantano de Bornos dispone de un 27,5% de reservas y caen 3 puntos en relación al año anterior. Por su parte, el de Zahara, el Gastor, que con una capacidad de 223 hectómetros de agua, se encuentra al 48% frente al 69 que tenía el verano pasado. En cuanto al de los Hurones, sin embargo, ha incrementado sus reservas, 7 puntos, hasta alcanzar el 58% de su capacidad. Según el portal Embalses.net, el agua embalsada en nuestra provincia se sitúa hoy día en el 39%, lejos del 51,4% que registraba en la misma fecha hace un año. El gobierno local reitera su rechazo a la instalación de un crematorio en Estella del Marqués. Así lo asegura el Teniente de Alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Díaz, ante las afirmaciones del PP, que asegura que el gobierno de Mamén Sánchez firmó varios informes favorables. Con todo, Díaz anuncia que el PSOE votará en contra de la construcción de este crematorio en el próximo pleno y pide al PP que respete a los técnicos municipales que han emitido informes conforme a ley en base a su profesionalidad. Por último, indica que es una cosa, que una cosa es lo que digan estos informes en los que se refleja que el crematorio cumple con los requisitos conforme a ley y otra es la opinión del gobierno local que reitera que está en contra de su instalación en Estella. Sobre este asunto se ha referido el Partido Popular que en una nota de prensa acusa al gobierno local de situarse en una contradicción constante. Asegura que es un sinsentido que el propio gobierno diga que va a votar en contra de una propuesta que el propio PSOE va a llevar a pleno. Afirman los populares que el Ejecutivo intenta llevar a cabo una estrategia de distracción para que no se note que está reculando por la presión vecinal y por la del propio ayuntamiento de Estella. La artista catalana Alba Carmona pondrá el colofón esta noche al ciclo Música bajo la Luna que se ha venido desarrollando durante los meses de julio y agosto en la Plaza de la Asunción. La que fuera componente del grupo Las Migas presentará su primer disco en solitario Alba Carmona compuesto casi íntegramente por ella y producido por Jesús Guerrero. El concierto comenzará a las 10 de la noche con Afro Limitado y cumpliendo todas las medidas de seguridad. Música propia pero que convive con un lenguaje tradicional español y también un poquito latinoamericano. Y voy a ir con una formación de músicos buenísimos, con la guitarra de Jesús Guerrero, con Carlos y también lo que es de Jerez a la percusión y con Jesús Lavilla al piano. Así que tenemos un repertorio muy variado donde se pasan por muchas emociones. Música Deporte, les contamos que más fichajes se suman a los ya realizados por los clubes jerezanos de fútbol. Bruno Herrero vestirá la camiseta del Jerez Deportivo Fútbol Club. Además, hoy se ha presentado Carlos Calvo. El Jerez Deportivo Fútbol Club ha alcanzado un acuerdo con Bruno Herrero Arias para hacerse con sus servicios de cara a la nueva temporada. El medio centro jerezano viene de una larga etapa en segunda B con el San Fernando Club Deportivo, club en el que ha militado las últimas cuatro temporadas, donde ha coincidido con Pérez Herrera y con algunos compañeros como Casares, Ocao Jacobo. El jerezano también emprendió una aventura en el fútbol oriental, donde militó tres temporadas en la Liga India y una en la tailandesa, donde llegó a disputar la Champions League Asiática. Por su parte, el que fuera autor del gol que llevó al club a primera división, Carlos Calvo, ha sido presentado este viernes, tras ser anunciado días atrás como jugador del Jerez Club Deportivo nuevamente. Viene de jugar en la primera división de Malta y el año anterior estuvo en la primera división de la India, donde disputó 16 partidos marcando cinco goles y dando ocho asistencias. En su momento, vistiendo la elástica azulina en la temporada del Jerez Club Deportivo en primera división, disputó 34 partidos marcando tres goles. Su regreso está cargado de ilusión y ganas. También hay novedades en el Jerez Inusial. Samuel Ayala, conocido futbolísticamente como Samu, se convierte en nuevo refuerzo industrialista. El joven atacante jerezano, de 22 años de edad, cuenta, a pesar de su juventud, con una importante experiencia en tercera división en clubes como Lebrijana, Arcos y Jerez Club Deportivo. Este próximo fin de semana vuelve la competición al trazado jerezano, al circuito de Jerez, con la disputa de la tercera prueba puntual para el certamen internacional de motociclismo FIMCEF Repsol, trampolín directo hacia el Mundial de Velocidad. Esta particular temporada 2020, por causa del COVID-19, se ha tenido que reorganizar el calendario de ocho eventos, con citas dobles en Jerez, Aragón y Valencia. Los entrenamientos oficiales se llevarán a cabo exclusivamente en la jornada del viernes, con dos sesiones de calificación para cada categoría. Mientras, previamente, en las jornadas del jueves, hoy, se han celebrado tandas libres para las distintas clases. El sábado y domingo serán jornadas de carreras independientes ambas, con World Up a primera hora de la mañana y posteriores carreras. El evento, hay que recordarse, celebrará puerta cerrada sin público. El Ayuntamiento, a través de deportes, está realizando labores de pintado y mantenimiento de las 22 puertas de acceso del Estadio Municipal de Chapín. Esta actuación va a suponer, según el propio Ayuntamiento, una optimización de la imagen de la parte exterior del estadio y los números de acceso serán más visibles. Se da la circunstancia de que estas puertas nunca se habían renovado ni reparado desde que se construyeron. De ahí la necesidad de acometer esta intervención. Unos trabajos que se suman, además, a los ya realizados en el césped del terreno de juego. Todo hace indicar que el calor nos va a dejar, por lo menos este tan fuerte, hoy, jueves, ya mañana, estarán las temperaturas un poco más agradables. Este jueves, nueva jornada de aviso amarillo por altas temperaturas en la zona de la Campiña Jerezana, con valores máximos de 36 grados. Por lo demás, el día ha comenzado con cielos poco nubosos y brumas en el campo de Gibraltar, soplan vientos de poniente, arreciando en la vertiente atlántica, levante en el estrecho, girando a poniente al final del día. Para mañana viernes tendremos cielos poco nubosos o despejados, intervalos de nubes medias y altas por la tarde, temperaturas mínimas que bajan en Grazalema, al igual que los valores máximos en el resto de la provincia. Soplarán vientos de componente oeste, arreciando durante el día a fuertes en el estrecho. En Jerez, las temperaturas, mañana, oscilarán entre los 31 grados de máxima y los 19 de mínima. Pues con la noticia de ese alivio que nos dan los termómetros, les dejamos gracias por su atención. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!